¡Sitio ideal para correr aquí! ¡Ideal! ¡Ah! ¡Qué frío! Saliendo de la indarnación ¡Gracias! El pueblo de Lusera punto de paso en la osana extrema qué bonita es la sierra siempre lo digo es una zona impresionante para correr y pasando por santa maría de belsoe un pueblo abandonado han limpiado las sendas por aquí que da gusto, da gusto, super recomendable en cualquier época de año aquí con Pepe como siempre al árbol, aquí coge energía y da energía a los árboles voy a por el Tapardina Ascaso y empezar el regreso desde el suelo y ya hemos llegado a las carreteras y el coche por ahí buena, buena ruta lo bien que nos hemos pasado y ya está listo muy bien y ya está listo y ya está listo y ya está listo